Comer más alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de desarrollar y morir de cáncer, especialmente cáncer de ovario. Esto según un nuevo estudio realizado en más de 197 mil personas en Reino Unido, donde más de la mitad eran mujeres. Llama el canal y nos cuenta más en tu salud. Cada aumento del 10% en el consumo de alimentos ultraprocesados se asoció con un aumento del 2% en el desarrollo de cualquier tipo de cáncer y un aumento del 19% en el riesgo de ser diagnosticado con cáncer de ovario, según el estudio realizado en el Reino Unido. Los alimentos ultraprocesados se producen con ingredientes derivados industrialmente y a menudo usan aditivos alimentarios para ajustar el color, el sabor, la consistencia, la textura o prolongar su vida útil. Los más frecuentes incluyen sopas, salsas, pizzas congeladas y comidas preparadas preenvasadas, así como hot dogs, salchichas, papas fritas, refrescos, galletas, pasteles, dulces, donas, helados y muchos más. El consumo frecuente de estos alimentos conlleva un aumento de calorías, mismo que se relaciona con el desarrollo de otros padecimientos como obesidad, diabetes tipo 2, depresión y ansiedad, problemas cardiovasculares, alteración de pH en el cuerpo, adicción y alteración de la flora intestinal. Los grandes consumidores de alimentos ultraprocesados tenían menos probabilidades de realizar actividad física y más probabilidades de ser clasificados como obesos, según el estudio. En tu salud, Jamel Canan.